Hola otra vez, mi nombre es Mari José y les quiero contar de mi experiencia, esta vez no leyendo, sino escuchando el audiolibro de Not That Kind Of Girl de Lina Dunham. Esta muchachita me encanta. Me obsesioné con ella desde que vi su serie de Girls, que ¿saben qué cosa tan padre es encontrar gente tan genial que esa amiga de Taylor Swift? He encontrado cosas que me gustan mucho solo porque investigo a los amigos de Taylor Swift, este es el caso y ¡oh my god! Mi audiolibro, si ve, si se ve, por ejemplo, y esta bien padre porque ella fue, o sea es su voz, está bien chula ese drama. Bueno, este libro, como todos los que he leído al parecer, últimamente lo disfruté un montón, un montón, un montón, un montón. Escuela y me quería reír y me acuerdo que en un momento es que las cosas bajan muchas ideas revueltas, ¡oh! tengo que terminar las que empiezo. Tiene temas como su OCD, tiene un desorden compulsivo, no sé bien cómo llamarlo, también es muy abierta en tanto a sus experiencias sexuales de muchachita, bueno creo que tiene como 26, 27 años, eso me gustó bastante. O sea, ella es muy feminista, muy genial, muy divertida, también habla de sus problemas, sus obsesiones, sus inseguridades, pero también te hace sentir fuerte, te inspiran. Lo escuché tanto tiempo, fue una cosa muy chistosa para mí, es que ella tiene como que una tonadita de voz y yo, o sea a veces pienso en inglés, ¿no? X. Entonces a veces como pensaba en inglés, me salía su tonadita. La cosa no me gusta mucho, es que no hay formas que pueda marcar las cosas que me gusten, cuando lo escuchaba ya se me había olvidado y como que las secuencias no son realmente secuencias, sino que la idea del principio puede ser nada que ver con la del final y podría estar todo revuelto y escuchar el capítulo 60 y también haber escuchado el capítulo 5 invertido y realmente no importa, porque aborda de muchos temas que tal vez no estén relacionados, sí, muchas cosas ya se me olvidaron. Habla mucho de su familia, de sus novios, de sus romances, disfrutaba mucho de sus experiencias sexuales, algunas bastante incómodas, que me daban mucha risa y también vivencias muy lindas, me encantó que en algún momento me enseñara a mi Taylor y ya. Este igual le podría dar 4 de 5 estrellas. Si no conocen a Lina, su serie Girls está muy padre, bastante genial. Ella es como que corky, como que awkward, genial, incómoda, pero le echa ganas. Y tiene mucha labia, o sea, te da ganas de seguir escuchando lo que dice. Les voy a dejar como que unos videitos de cuando hace promoción de esto, porque también tienen esa tonadita que se te pega y tiene como 11 videos donde hace preguntas y respuestas como de consejos y ella es genial, muy divertida, muy bella, muy... ¡Me la adoro! Si les gusta lo que hago, pueden darle me gusta, suscribirse y abajo les dejo mis redes sociales para que me puedan saludar o algo, no sé qué, la verdad estaría muy bonito. Gracias por verme y nos vemos en un instantito, bebé.